Mi nombre es Christopher Luna, soy el responsable de la Oficina de Permanencia Universitaria. Esta oficina es la encargada del programa de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de nuevo ingreso. Nos apoyamos de tres proyectos principales. El primero, el curso de inducción, un espacio para que vos te acerques a la vida universitaria. El segundo, el programa de estudiantes monitores, un grupo de estudiantes que te apoyan en las clases que más se te dificultan. Y el tercero, el programa de docentes guías, un espacio de acompañamiento con docente de tu carrera durante todo tu primer año de la vida universitaria. Estos programas están diseñados para facilitar tu adaptación a la vida universitaria y sobre todo, tu éxito académico.